Bueno, tenemos hoy una invitada muy especial. Le vamos a dar la bienvenida a Lucía Romero porque ella además de la directora es la fundadora de una empresa que nos aporta mucho bienestar y eso nos viene muy bien y sobre todo las mujeres que andamos, que no paramos, como se solía decir en una expresión como tener un burro y ahora yo entiendo lo que es eso, que andamos muy apretados. Bueno, pues bienvenida Lucía a nuestro estudio. Muchas gracias Elena, llevamos todo el año para quedar y la verdad que me hacía mucha ilusión que me entrevistaras porque bueno, la verdad que el que hayamos demorado la entrevista también ha sido motivo de todas las cosas tan buenas que han pasado en estos últimos meses y que me ha situado en este punto que estoy encarando un 2020 muy atractivo para mi empresa. Tú llevas muchísimos años trabajando, ¿no? Has tenido de todo y vamos a hablar mucho de Renovate el Mar porque es una empresa que me encanta y cuando hemos estado ahí en tu centro, la verdad es que tanto estando contigo como en el centro aporta la misma bienestar, o sea, que lo llevas tú, esa energía que tú la llevas donde quieras que va. Hoy lo he podido comprobar, no es que estamos en el centro y no hayamos sentido también, sino que también cuando estamos contigo, ¿sabes? Mucha gente me dice, ay, qué paz que transmites y tal, y yo siempre digo, a ver, me paso entre 8 y 12 horas cada día en musicoterapia, relajante, dando masajes, sintiendo bienestar, aportando bienestar, es normal que yo sea calma, o sea, cada día lo que uno trabaja, ¿no? Claro, te imaginas, no vaya a relajarse y tú, pom, 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 a ritmo de Camela, imagínate. Bueno, vamos a hablar de la empresa porque aunque nosotros ya te conocemos hace años, que te conocemos y ahora quizás tengamos un poco más de contacto por la mujer emprendedora que también nos vemos en más ocasiones, recientemente también hemos estado, pero yo sé que llevas mucho tiempo trabajando y yo quiero centrarme en Renovate el Mar cuando empieza, como lo fundaste, para personas que todavía no sepan lo que es, pues vamos a explicar un poquito qué consiste tu empresa y qué seas ahí, no sé también si seguís con la franquicia o... Pues te cuento todo, Renovate el Mar como si nació en el 2005, pero yo empecé como profesional en 1990, o sea que ahora se va a dar lo que es mi 30 aniversario profesional O sea, llevo toda una vida dedicándome a lo que me gusta, entonces me siento súper afortunada porque mi carrera profesional ha ido evolucionando con mi edad que yo siempre bromeo mucho con mis amigas que cuando empecé haciendo estética, pues eso, en aquella época tenía chicas para clientas para hacer los tratamientos de acné, ¿no? Porque yo entonces tenía esa edad, y ahora que me he metido ya en los 50, pues tengo clientas de las arruguitas, la flacidez, el ovalofacial y yo digo, al final tu carrera profesional va contigo también, ¿no? en tu onda Y bueno, pues como te digo, yo empecé en el 1990, hace 30 años y mi proyecto ha ido mutando, pues también como ha ido mutando la sociedad, ¿no? Hace 30 años la gente se cuidaba de cierta manera y hoy por hoy se ha puesto mucho más de moda los masajes, el bienestar, los maifundes porque la gente va más sobrepasada agenda, lo que tú dices es que no llegamos, tenemos mil cosas que hacer y hay 24 horas al día Claro, de ahí no, de relajarse es muy necesario, también por lo que digo, no el estrés que llevamos que no es solamente una persona que se haya hecho una lesión y necesita un fisio, necesita una persona para una rehabilitación y tal Es que no tiene que ver, son cosas distintas, ¿no? Ahora me vas a contar un poquito también cómo se trabaja Sí, siempre marco mucho este tema porque hay mucha controversia siempre con el mundo de los masajistas y de los fisioterapeutas Exacto Realmente ellos están para atender a toda la gente que tiene enfermedades, patologías, lesiones y los masajistas o terapeutas de spa, que es como yo me tengo categorizada por mis estudios y mi preparación atendemos a la gente para su bienestar, para su disfrute, para el placer simplemente de pasar una tarde agradable, una mañana agradable, pues haciéndote un esfoliante, una envoltura, un masaje hawaiano, unas piedras calientes o sea, por puro placer y por darte ese stop en tu trumultosa vida y desconectar o sea, pienso que lo que más resentida está la sociedad es de la saturación de las obligaciones, la responsabilidad entonces que te tomes un tiempo para cuidarte y desconectar, pienso que es que debería ser obligatorio y tendría que estar en la seguridad social Pues la verdad que sí, no has dicho ninguna barbaridad, que una cosa que tenía que ser así me he afectado antiguamente, aunque las mujeres tenían muchos hijos y estaban muy ocupadas en la casa haciendo cosas que dificilaba trabajo y criaban un montón de hijos pero se relajaban con lo que tenían, que tenían dos agujas o ganchillos y me acuerdo yo en las calles y que decían las señoras es que a mí esto me relaja eso era las redes sociales, hacer ganchillo ahí en el corrillo de delante de su casa me acuerdo de mi abuela, sí, de mi madre ahora que no nos relajamos con eso, que busca otra alternativa y ahí tenemos a renovar para eso están los spas, eso lo tengo muy claro cada vez son más los spas que hay todos los hoteles de 4 y 5 estrellas ya tienen este espacio donde en un principio el enfoque está para los turistas o los usuarios de los hoteles pero pienso que todo esto se va a ir ampliando mucho más y Marbella es un ejemplo, tenemos 18 o 19 spas que lo pudimos ver el año pasado en el evento que organicé y solamente Marbella y esos spas y ya cada vez también están haciendo campañas que esta mañana me he fijado yo en varias campañas que salían en Groupon de los hoteles de la zona donde tú puedes ir para dos personas hay spas por 40 euros unos spas preciosos y así tiene que seguir haciendo difusión de estos servicios para que mira, aquí tanta gente que estamos que yo me vine por esta calidad de la temperatura de la comida de la gente pues que podamos tener un montón de actividades de la que disfrutar del tiempo y bueno, a la pregunta que tú me hacías pues en mi carrera profesional yo he ido evolucionando yo empecé haciendo peluquería estética como todas las chavalas de mi edad que no sabían qué carrera hacer y entonces yo me metí aquí y poco a poco fui preparándome en un currículum muy variopinto tenía vocación para ello, tenía vocación porque te he visto trabajar y bueno, al cámara que le hiciste una vez un masaje además, que era públicamente porque era un evento que había social y bueno, se quedó de ser que estaba flotando me gustan mucho los pies que le toquen, sabes, esos puntos de los pies y tú lo haces fenomenal porque me decían que parecían una nube es importante encontrar tu vocación y muchas veces no nos paramos en ello nos dejamos influir por los padres los profesores, el que dirán, la gente, los vecinos pero es tan importante que si encuentras si sabes algo que se te da bien y que lo haces con el corazón que te dediques a ello y ahora con la escuela que digamos es la última etapa que estoy trabajando que desde hace cinco años emprendí la primera escuela de spa en España que ha nacido aquí en Marbella yo siempre estoy orgullosa de esto porque realmente me vine aquí con el objetivo de crear franquicias y van a ser de otra cosa pero al final la vida ha querido que sea de la escuela de spa ¿y cómo está yendo? ¿cómo está yendo la escuela de spa? y para explicarle un poquito también a todos los espectadores nosotros venimos de lo que son centros de belleza y bienestar esta sinergia se empezó trabajando en Ciudad Real que fue donde se fundó Renovatermal en el 2005 o sea, ya tenemos casi 15 años de esta marca como tal yo he tenido varias marcas en todos estos 30 años pero Renovatermal nace en el 2005 en un concepto de belleza y bienestar que cubre lo que es el plan de tratamientos faciales, corporales, depilación masajes tradicionales y exóticos y rituales de belleza o sea, una carta muy atractiva y bueno, que en estos casi 9 años que llevo viviendo en la Costa del Sol expresamente en Marbella he dirigido varios spas y yo echaba en falta personas preparadas con el concepto de spa lo que es la parte experiencial de que la persona viva un momento feliz no solo que se dé un masaje y entonces fue que se me ocurrió teniendo dificultad para contratar personas crear mi propia escuela pues dando una información muy concreta para todos los detalles que se necesitan aprender de un spa no solo los masajes y los tratamientos sino la atención al cliente las recomendaciones el marketing para poder vender los servicios y pues eso, en octubre próximo va a ser 5 años que arrancamos la escuela y pues más de 300 alumnos formados y muchos de ellos ya trabajando en spas y algunos de estos como spa manager en algunos hoteles que me da mucho orgullo pues me animaron a desde hace un año y medio empezar con el plan de desarrollo como franquicia de este modelo de negocio y bueno, en la actualidad la empresa Mundo Franquicia que es una consultoría pues con mucha experiencia y que le ha gustado muchísimo el proyecto y sobre todo mis consultores Rafa y Saúl que son un encanto pues la verdad que estamos haciendo un plan muy interesante que vamos a presentar en Fitur como ya sabes el año pasado estuve el año pasado es verdad haciendo masajes ahí en nuestro stand de Marbella y este año pues también muy agradecidos de que la Concejalía de Turismo nos deje este espacio de nuevo para montar nuestro córner de masajes que el año pasado hicimos casi 500 masajes allí ¡Qué barbaridad! Una brutalidad este año voy mejor preparada y vamos a hacer varios planes de acción para presentar la franquicia allí ya que nuestro propósito es montar 100 franquicias 100 escuelas en España y después mirar con buenos ojos Latinoamérica y expandir nuestra idea también por allí entonces por eso que nos hemos arropado con una empresa consultora que nos pueda asesorar bien y marcar las pautas ¿Cómo funciona la franquicia? por la persona que nos esté escuchando y esté pensando porque tenga ya un local tenga un centro y quiera franquiciar ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceso? ¿Es complicado? Te lo voy a explicar no, no, para nada realmente el mundo de las franquicias está en pleno auge mucha gente busca un autoempleo ser su propio jefe que yo tengo la suerte de haberlo sido toda mi vida y eso te da mucha libertad porque tú decides tú haces tú te organizas y también fallas se aciertas o sea es así un perejil ¿no? pero tenemos pensado porque no hemos empezado de repente yo estoy manejando la escuela en Málaga y Marbella y a partir de aquí pues se va a empezar la expansión pero pensamos que va a haber dos prototipos de personas una como yo gente que lleva muchos años en la estética y en el bienestar y aprovechando toda su experiencia y nuestra metodología comprobada estos años quiera montar la escuela para poder compaginar este método que nosotros ofrecemos formativo con su experiencia entonces un prototipo de franquiciado puede ser gente como yo con experiencia que aprenda nuestro método y lo comparta y otro prototipo va a ser gente que tiene un dinero ahora contaré los detalles de la franquicia y quiere montar un negocio diferente original y que pueda ayudar a tanta gente a encontrar su camino porque lo que más feliz me hace con la escuela es ver como muchas mujeres porque el 90% de la gente que entra a la escuela son mujeres sobre todo mi perfil está entre 30 a 40 años gente que ya ha criado a sus hijos y que está en un punto donde ahora que hago me encantaría trabajar de lo que me ha gustado toda la vida y como técnico de spa en los spa se busca gente no joven no gente de 20 años que no tiene ni tanta experiencia se busca gente con tablas en la vida que sepa cuidar bien que quiera atender con cariño a la gente que haga con ilusión su trabajo entonces ese franquiciado que buscamos es gente que quiera iniciar este modelo de negocio que pueda ayudar a tanta gente que puede mejorar la visibilidad de los spas ofrecer y acompañar a gente a encontrar su trabajo de la vida y a potenciar una profesión que está en auge porque todos los hoteles de 4 y 5 estrellas ya tienen este espacio wellness y spa y los que están remodelando que en Marbella sabes que están remodelando hoteles los están incorporando como bien sabes como es obligatorio va a ser muy necesario va a estar muy rifado el personal de técnico de spa ¿cuánto vale la franquicia? la franquicia cuesta 25.000 euros que no es ni tanto el poder tener una empresa con este dinero incluye toda la un coche vale más casi ¿verdad? yo siempre digo vale más un coche que tener una empresa entonces ¿qué incluye este dinero? pues incluye la formación evidentemente el valor de la marca y el acompañamiento durante el primer año mío en concreto para que la empresa tenga éxito y después todo el material todo el material camillas utensilios exacto con respecto al local que muchas veces eso es lo que para de un negocio y siempre agradecer al director de Happy Mag lo voy a mencionar porque él me dio la idea de poder arrancar la escuela en la sala polivalente del Hotel Happy Mag entonces así puede ser esta franquicia la ventaja que tiene es que tú la puedes enfocar a dar las clases el montón de salas que hoy por hoy se ofrecen en centros de yoga por ejemplo en el hospital Cerán donde estoy ahora estoy en la sala multidisciplinar y eso lo que no te ahoga es a meterte en un local hacer la obra dar de alta los permisos porque puedes entrar a una sala que ya tiene permisos y pagar por días los días que vas a usar la sala entonces una oportunidad muy buena en los días que no todo el mundo puede eso me ha permitido llegar a este punto donde estoy hoy donde me ha facilitado mucho no tener que tener local propio para impartir las clases tanto en Málaga como en Marbella que también a Miguel le agradeceré toda la vida la oportunidad que me dejó en su local allí en Málaga estamos cerca de Vialia el arrancar allí las clases ya son casi cinco años allí también y allí tengo mi sede de Renovatermal y me ha sido súper bueno que me hayan ayudado de esta manera y así tanto quiero yo ayudar a gente que quiera tener su propio negocio y estamos aquí abiertos a posibilidades luego pondremos la página web para la gente que quiera más información que pueda hablarlo contigo directamente y hablando ya del centro pues vamos a informar un poquito de cuántos tratamientos y diferentes podemos encontrar allí en tu centro Lucía pues sí la idea también en el futuro es franquiciar el modelo de centro de belleza y bienestar y somos líderes en un tratamiento que tenemos diseñado con punta de diamante y radiofrecuencia para tratamientos faciales todos los tratamientos yo los acompaño siempre de un book de fotos para que la persona pueda ver desde su primera sesión por ejemplo en un programa de seis sesiones cómo puede mejorar a nivel de sobre todo la luminosidad en la piel cómo se elevan los párpados los pómulos se mejoran todas las líneas de expresión en el contorno de ojos y del ritus y es muy muy visible en seis sesiones yo animo que la gente pruebe este tratamiento que va de maravilla igualmente todos los tratamientos de remodelación corporal con radiofrecuencia para la piel de naranja para moldear el cuerpo acompañando los tratamientos de adelgazamiento que el cuerpo se queda flácido pues con la radiofrecuencia la verdad que igual todos los tratamientos los acompaño con un book de fotos para que la gente se anime y vea los resultados desde la primera sesión y en eso es de los tratamientos que más hacemos en el centro y también la carta de masajes tradicionales y exóticos nos encanta hacer masajes mucho los tailandeses me encanta un masaje tailandés no sé qué pero tenéis de todo sí el masaje tailandés es uno de mis favoritos porque combina presiones y estiramientos que hacen que los músculos realmente se relajen profundamente y las articulaciones estiren esos músculos y te sientas súper descansado sin desnudarte que muchas veces la gente le da un poco de apuro quedarse desnudo y entonces es un masaje que puede recuperarte mucho es un ITV increíble sin tener que quitarte la ropa y también que lo puedes incorporar a lo largo de tu día de trabajo es decir mira pues a mediodía voy y como no me he pringado ni nada sigo mi tarea porque si fuera de barro ya sería otro exacto aceite que se pusieron de moda incluso con vino sí sí la vinoterapia es muy fantasiosa esta profesión y hoy por hoy la cosmética está muy avanzada y puedes hacerte envolturas y rituales mira Cleopatra que se mete y es un baño de leche de leche de burra y estaba divina la verdad que sí ya era muy lista esta mujer la verdad que sí y bueno la verdad que hemos elaborado unas tarjetas de regalo muy cookies que vamos a a tener nuestros puntos de venta durante estas navidades los fines de semana sábado y domingo estos 21 y 22 y 29 y 30 serán o 28 y 29 los dos fines de semana vamos a estar en los teatros en el cine teatro Goya de Puerto Banús si alguien está interesado en pasarse por allí oye mi original regalar bienestar es que que mejor regalo podemos hacer desde 30 euros o a nosotros misma vamos para auto regalarnos y luego también del 2 al 5 de enero vamos a estar en la entrada del polideportivo supera que también vamos a tener allí punto de venta para toda la gente que quiera sorprender a los suyos y la verdad que siempre todos los años que hemos puesto este servicio ha sido algo que a la gente le ha gustado mucho porque muchas veces nos cuesta a nosotros mismos gastarnos el dinero para hacernos un masaje pero se agradece mucho que te lo regalen y sobre todo dar la idea de que regalar porque también esta fecha es otra cosa que dice todo el mundo tiene de todo que le regalo a fulanito si es que tiene de todo pues mira las tarjetas también porque luego depende del valor que haya pagado la persona tú eliges si quieres hacerte un tratamiento un masaje un ritual tú ya eliges lo que quieras hacer con la tarjeta entonces es un regalo abierto mi hija siempre le gusta que le regale una tarjeta de Zara y ella ya pues aprovecha se compra zapatos o complementos o lo que sea claro que si así la tienes abierta y cada uno sea que el tratamiento que más le venga bien vamos a recordar Lucía tu página web para las personas interesadas o en contactar contigo tanto para la escuela como para la franquicia o incluso para estos regalos tan cool y de bienestar pues que se pueda poner en contacto contigo directamente para más información que a lo mejor nos hemos dado aquí exacto bueno el teléfono directo para contactar para cualquier cosa por whatsapp contesto más rápido la verdad porque si estoy haciendo masaje no puedo tener el teléfono el teléfono es el 600 652807 y después Renovatermal bueno 3W Renovatermal con th.es es la web de la escuela y de las franquicias y Renovatermal con th.com es la del centro en la página web del centro pues vienen todos los servicios una explicación de cada uno de ellos y vienen también nuestras actividades que el año que viene te apunta sí o sí de bienestar en alta mar que nos hemos quedado este año esta semana hemos salido en el periódico El Sur que nos ha hecho muy visible nuestra experiencia y la verdad que tú sabes que en verano nos la montamos los masajes en alta mar y es muy muy divertido muy original nos encanta ya la próxima me apunto ya te tengo a apuntar a vista y la verdad que este año vamos a meterle mucha mano a una idea que hemos generado este año que estamos aún que son los córners de masaje para las bodas los eventos y las ferias tú me has visto el espacio que montamos tan divertido y como la gente desconecta en 5 minutos de masaje en los pies pues ya hemos probado en dos bodas este año y el año que viene tenemos ya contactos porque las bodas las bodas se que estrago barra libre de masaje de pies a la hora de la barra libre tú sabes que hay mucha gente que ni bebe ni baila pues ahí vamos a dar en el clavo este año con las bodas a la mujer y sobre todo el caballero que diga a la mujer tú baila todo lo que quieras yo me doy una salida imagínate si vamos no pagas allá no no tú hazte pesadito pienso que va a ser algo muy interesante y ya tenemos dos wedding planners que se han hecho eco de la idea y bueno vamos a probar suerte este año sabes que me encantan las ideas originales con la buena energía que tú tienes atraes todo lo positivo la verdad es que sí y Lucía no nos podemos no te puedes ir de aquí sin dar un mensaje de navidad que estamos ya en vispera y me gustaría que diera un mensaje de navidad para todo el mundo en general pues muchas gracias por la oportunidad porque voy a dar un mensaje pensando en todas estas alumnas que ponen su ilusión en mis enseñanzas y que se apuntan con la esperanza de un nuevo futuro para ellas y de verdad que os deseo que pongáis vuestra ilusión en vuestros sueños porque los sueños se consiguen y yo estoy realizando los míos así que un beso muy grande para todas mis alumnas para toda la gente de la Costa del Sol y para toda la gente que quiere vivir sus sueños que se animen los sueños son para vivirlos Felice fiesta Lucía para ti y tu empresa y te deseamos todo lo mejor para este 2020 que lo tenemos ya aquí en puerta 2020 así que muchísimas gracias y nos vamos viendo muchas gracias por la entrevista hacemos una pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas de actualidad vamos a publicidad vamos a publicidad vamos a publicidad